No digas que no dije que te quería Lo nuestro nunca fue una fantasía Y cada minuto que pasa Parece una tonta ironía El mundo no tiene colores Y yo sigo en pie todavía Porque fuiste tú Quien me miraba sin mirarme Porque fuiste tú Me acariciabas sin tocarme Porque fuiste tú Yo no entendía qué pasaba Porque fuiste tú Vivías pero no soñabas Y que tengas suerte con tu libertad Yo me he acostumbrado a mi soledad Yo me he acostumbrado a mi soledad Yo me he acostumbrado a mi soledad